El viejo sueño en el desierto se hizo posible. Con el esfuerzo de los chihuahuenses y el compromiso del gobierno de la república, el estado más extenso de nuestro país, cuenta hoy con una nueva autopista de 600 kilómetros. La amplitud de sus cuatro carriles y sus grandes obras de ingeniería ofrecen la máxima seguridad al viajero. Nueva autopista Juárez Jiménez. Palabra cumplida.